Nuevo escenario en el Real Madrid tras la lesión de Andrés Feliz. ¿Fichará el conjunto de hechos Mateo? Pues te lo contamos. Vamos con ello. Bueno Jorge, ¿qué tal estás amigo mío? Nuevo día de grabación y evidentemente teníamos que hacer este vídeo... Perdón. Sigo con la voz mal, eh tío. Lo podéis comprobar durante el vídeo. Igual hay momentos en los que no me sale. Os llevo fastidiado de la garganta. Pero os hay que hacer este vídeo porque se presenta un nuevo escenario en el Real Madrid. Solo hay un base. Hemos pasado el año pasado con Campazo, Chacho y Alocen a de repente dos bases solo esta temporada. Campazo y Feliz. Y corres ese riesgo. Como uno se lesione, solo tienes una pieza. ¿Que hay jugadores dentro de la plantilla que pueden hacer el puesto de base? Puede ser. Y ahora lo comentaremos. Pero, a ver qué hace el Madrid. ¿Qué tal estás? Muy bien Sergio. Yo creo que es un vídeo muy interesante porque, bueno, el Madrid ahora mismo solamente tiene un base natural que es el Facu. Y tú imagínate que se lesiona el Facu. Eso ya te obliga directamente a ir al mercado. No sé si ahora mismo el Madrid va a ir. Imagino que se lo estará planteando. Pero, bueno, hemos buscado muchos nombres interesantes y venimos a comentarlo. ¿Tú qué tal? Pues yo estoy bastante bien quitando ese tema de la voz. Pero, bueno, por lo demás todo perfectamente. Así que vamos con el vídeo, Jorge. Antes hay que recordar a la gente que en Mad Basket tienen la mejor tienda de baloncesto que hay en España. Camisetas ACB, camisetas Euroliga. Tienen de todo. ¿Vale? Y de ahí a verlo. Y con nuestro código de descuento, MADDOSCOLEGAS, tenéis un 10% en toda la web. ¿Vale? Es la manera más barata de conseguir camisetas ACB y Euroliga ahora mismo en España. Todo evidentemente producto oficial. Ya sabéis lo de siempre. Mad Basket, la tienda de básquet europeo. Pues, Jorge, vamos con ello. Porque, claro, el otro día contra Partizan se lesiona Andrés Feliz. Lesión en la... Se ha roto la fascia plantar de uno de sus pies. No sé cuál de los dos es. Entonces, en tiempo estimado de baja se ha dicho seis semanas. Esas seis semanas, que son mes y medio, a priori, pueden irse a los dos meses o quién sabe, ¿no? Ya en función de cómo vaya recuperando el jugador dominicano. Claro, es un escenario en el que el Madrid ahora mismo se ve solo con Facu Campazo, que además está pendiente de una sanción de un partido de la Euroliga. O sea, el Madrid va a jugar un partido de Euroliga sin bases. Los bases van a ser Yul, Razan Meis, Avalde... Vamos a ver quién acaba jugando de base, ¿no? Para un partido puede ser. Ya está, venga. Un partido, vale. Ahora, ¿puede el Madrid tirar con Facu durante dos meses más o menos que estará Feliz de baja? Pues no lo sé. No lo sé. A mí me genera muchas dudas. Evidentemente, Campazo se va a meter minutadas mientras no esté Feliz, si no se ficha. Que, Jorge, yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es que el Madrid ahora mismo estará mirando en el mercado qué cosas pueda haber. Pero no creo que tengan en mente demasiado la idea de fichar. Porque no es una baja de seis meses, no es una baja tan larga. Al final es una baja de mes y medio, dos meses. Y yo creo que en el club piensan que puede haber soluciones dentro de la plantilla. Las soluciones son Sergio Yul de uno, que a mí personalmente no me gusta. Hace años que Sergio Yul ya como uno no da las prestaciones que daba antes. Luego, la opción de Razan Meis como base. Que, oye, por lo que está demostrando en cuanto a puntos generación de juego, capacidad de pase, creo que es más o menos viable. O sea, no me parecería una locura, teniendo lo que tienes en plantilla, recurrir a Razan Meis como uno. Y luego está la opción de Alberto Avalde, al que ya hemos visto en el Real Madrid, jugar de uno, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que el Madrid no se va a volver loco ni tiene la urgencia de fichar en la posición de base? Porque tiene tres soluciones dentro de la plantilla que son viables unas más que otras. A mí, al menos, unas me gustan más que otras. De hecho, mi orden sería primero Razan Meis, segundo Avalde, tercero Yul. Es mi orden de opciones. Pero eso, hay soluciones en la casa y el mercado es complicado. Ahora mismo tendrías, salvo una rescisión de contrato de jugadores de Maccabi y Tel Aviv, tendrías que pagar buyout a todos los equipos, ¿no? Por una baja de dos meses, no sé si es lo adecuado. No sé. La verdad que... O hay una oportunidad clarísima de mercado o dudo mucho que entre. Porque, además, el jugador que tiene que venir, tiene que venir con cierto nivel. Ya todas las plantillas están cerradas y, como dices, va a ser complicado encontrar un base de nivel Real Madrid. Y que luego, encima, tiene que tener en cuenta que volverá feliz. Entonces, pasará otra vez a ser tercer base. No sé. Yo, personalmente, pienso que no va a fichar. Pero, bueno, pues hay que verlo. Hay que esperar. Porque, además, es lo que te digo, tío. Imagínate que Facu se lesiona o le pasa algo. Que no sería raro de viendo todas las minutadas que se pega. Que le pase algo y esté dos meses fuera. ¿Qué haces? Ahí sí que tendrías que fichar. Y por eso todos los nombres que vamos a comentar son interesantes verlos. Eso es. O sea, evidentemente, si llega una lesión de Facu, hay que fichar sí o sí. O sea, ya no puedes ir tres meses o lo que fuese, ¿no? Sin ningún base. Con parches como Razanmey, Yul, Avalde y tal. Entonces, vamos a soltar nombres, Jorge. Que no decimos que sea sencillo, ¿eh? Pero sí le vemos algo de sentido por nivel o por situación. Vamos a empezar con Mercado NBA. Que estamos a unos 10 días, te diría, más o menos, de que las plantillas se cierren en la NBA. Empieza la temporada y ya haya agentes libres. Jugadores que se han estado intentando ganar un puesto durante la pretemporada. Al final no se lo ganan y son agentes libres, ¿no? Ese mercado se abrirá en unas dos semanas. Y, de momento, Jorge, no vamos a soltar nombres. Porque hasta que no veamos qué nombres hay libres, lo vemos un poco tontería. Que hay que comentar que el Madrid, aunque es un mercado al que no suele acudir, en 2018 fichó a Jason Randle en una situación de estas parecida, ¿no? Entonces, yo creo que el Madrid, en la situación que está, tanto para el puesto de cuatro como para este de base, mirará qué hay en la NBA y si algo es viable. Problema de la NBA, que la gran mayoría son estadounidenses. Madrid ya tiene dos plazas de extracomunitario ocupadas. Y, bueno, pues en ACB al menos tendrías que ir descartando uno. Que no sería el primer año que Madrid lo hace. O sea, tampoco es tan locura. Pero bueno, mercado NBA lo dejamos ahí aparcado. Y más adelante ya veremos qué nombres hay disponibles. Luego está mercado BCL, Basketball Champions League. Y mercado Euro Cup. Hemos visto algunos nombres y, sinceramente, no vemos nada que esté destacando muchísimo, ¿no? O que esté demostrando algo muy impactante para decir, oye, este tío es nivel Real Madrid. No lo vemos, de momento. Solo hay un nombre, que es el de Saben Lee, jugador de Manisa, que le va a fichar Maccabi. O sea, totalmente descartado. Y no es lo que el Madrid necesita. Es un anotador compulsivo y no es el perfil que Madrid necesita para ese puesto de base. Así que, Jorge, nos quedan dos mercados, ACB y Euroliga, ¿vale? Vamos a empezar por el mercado ACB. El mercado ACB, desgraciadamente, esto funciona así. El grande se acaba comiendo al pequeño. Y otra cosa es la opinión que tengamos sobre este tema. A mí me parece mal que tú, como club grande, puedas coger a mitad de temporada y fastidiarle a una planificación deportiva de un verano o de una temporada entera de otro director deportivo, ¿no? De otro club que ha fichado bien, ha fichado a un jugador que funciona y tú, como club grande, vayas, pum, le quitas el jugador. Oye, le estás dando dinero que también hace que esos clubes sean más viables. Pero es una situación injusta. Pero ocurre, ocurre. Y lo vemos todos los años. Entonces, en cuanto a mercado ACB, a mí hay tres nombres, Jorge, que hemos visto y que a mí no me parecen malas opciones para nada. Nos vamos a ir a Zaragoza. Y en Zaragoza vamos con las dos opciones, los dos bases, que son Tribal Haines, que están en unos promedios de 17.6 asistencia. O sea, es un base muy, pero que muy bueno internacional con Canadá y que creo que tendría nivel para ese puesto de segundo, tercer base en un Real Madrid, ¿no? Para cubrir esa baja de feliz y luego poder quedarse. Creo que te daría rendimiento. Buyout de Tribal Haines no lo conocemos, pero no creemos que sea demasiado alto conociendo un poco casos pasados y cómo está el tema de los buyout en equipos pequeños, entre comillas, de la ACB, ¿no? Siguiente nombre, Marco Espisu, compañero de Belhain en Zaragoza, que aunque parece más mayor y le llevamos viendo tiempo y tal, son 29 años. Está en un momento de carrera muy bueno. Igual, 14 puntos de promedio. A mí es un jugador que me encanta. Tipo campazo, en cuanto a tamaño. O sea, es pequeñito, pero muy buen jugador. Y oye, de momento, estas dos serían opciones que tendrías que pagar un buyout, pero que, para esa especie de parche temporal y que luego se conviertan en tercer base, podrían ser. De hecho, además, hace poco pude ver a Zaragoza porque jugó contra el Madrid y las sensaciones del equipo de Zaragoza para este año son muy buenas. O, bueno, digo, salvo que les quiten a algún jugador, como equipo en sí tiene muy buena pinta. Son dos jugadores interesantes que, bueno, como tercer base lo podrían hacer bastante bien en el Real Madrid. No sé, me parecería raro que les fichasen, pero es una buena opción a tener en cuenta. Eso es. Lo que dices de Zaragoza, yo de verdad lo digo de corazón. Ojalá no les quiten a nadie porque es un proyecto que pinta súper bien, pero está Valencia Basket detrás de Gilson Bango, que es un fichaje que vio la dirección deportiva de Zaragoza y que ha sido un acierto. Pues está Valencia Basket ya ahí detrás. Ahora que si el Madrid... Se empieza a relacionar nombres de los bases. Es complicado, pero ojalá mantengan el equipo porque creo que pueden hacer cosas muy chulas esta temporada y llegar lejos. Tercer y último nombre de ACB, Jorge. Creo que todos están pensando en el mismo y es Melvin Pantzar. El base de Bilbao Basket, canterano del Real Madrid y que, lo hemos dicho ya aquí muchas veces, está listo ya para ese siguiente paso. Está listo para ir a más, ¿no? Quizá un paso de Bilbao Basket al Real Madrid es muy grande, pero para cubrir una baja de Feliz y luego convertirse en tercer base. Eso sí, yo siendo el Madrid, en caso de firmarle, le firmaría contrato largo. Porque es un chico que conoce la casa, que está demostrando nivel y que va en una progresión buenísima, ¿no? Entonces, tú le puedes tener como parche estos dos meses, pero luego ya que juegue como tercer base durante la temporada y más adelante, durante el resto de años, con un campazo que es mayor y con un feliz que vamos a ver qué tal rinde, pues oye, creo que se podría quedar en el equipo sin ningún tipo de problema. A mí me parece un jugadorazo y me parece que sería la opción más natural. O sea que, no sé cómo lo ves tú, pero es una opción. A mí también es la opción que más me gusta, sobre todo por eso. Porque, bueno, también a nivel bonito tiene la historia de que es un canterano del Real Madrid, que pues estaba ahí a la estela de grandes jugadores, se tuvo que ir a la Leporo, lo hizo muy bien, ha ido progresando y ahora se ha convertido en uno de los mejores bases del ACB. Entonces, bueno, me encantaría verle algún día en el Real Madrid, no sé si lo conseguirá. Pero de momento su progresión va cada vez a más, cada vez es mejor jugador, cada vez es un jugador más a tener en cuenta, más peligroso en diferentes aspectos del juego. A mí me encantaría verle algún día con la camiseta del Real Madrid, pero para eso todavía tiene que seguir su progresión. Vamos a ver, ojalá que algún día lo pueda conseguir. No sé si ahora es el momento, pero ahí está Melvin Pansar. Estos tres jugadores, dato importante, no cuentan con nuestros comunitarios. Espiso es italiano, Melvin Pansar es sueco, y Treibel Haines, aunque es canadiense, tiene pasaporte Cotonou. O sea que, en ese sentido, no habría ningún problema. Y nos vamos al mercado de Euroliga, Jorge. Un mercado más difícil, pero un mercado que se abre. ¿Por qué? Porque este año ha cambiado la normativa en la Euroliga y ya eso de que un jugador que ha jugado la primera vuelta con un equipo, si ficha por otro, no puede jugar hasta la segunda vuelta, ya no existe. Eso ha desaparecido, esa norma ha desaparecido, ha habido un cambio. Y, de hecho, hemos visto el caso de Jordan Lloyd. Juega en Monaco Maccabi, siendo jugador de Maccabi, último partido como jugador del conjunto israelí, lo ficha a Monaco y va a poder jugar ya la siguiente jornada con Monaco. O sea que, esa norma ya desapareció. Por lo tanto, sí que se abre un mercado, y aunque tengas que pagar buyout, no tienes ese condicionante de decir, ostras, es que si le ficho hasta dentro de cuatro meses o de tres meses, no lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, se abre ese mercado. ¿Opciones? Pues nos vamos, lógicamente, a Maccabi. ¿Por qué? Porque las rescisiones de contrato en Maccabi están ahí, es una opción real, ¿no? Por el tema de la guerra. Y hay dos bases en Maccabi que son, por un lado, Roca-Jokubaitis, y por otro lado, Tamir Blat. Caso de Roca-Jokubaitis. Nos parece una opción muy remota. Muy remota. ¿Por qué? Porque no sabemos si el Madrid estará interesado en él. Hay que ver un poco, en cuanto a nivel me refiero, ¿eh? Porque sí que en Barça nos dejó algo frío. Yo creo que es un jugador que sí tiene nivel de buen equipo Euroliga, pero está en un punto extraño de su carrera. Luego tendría él que rescindir contrato con Maccabi y se ha lesionado, además. Va a estar de baja tres semanas. O sea, que es absurdo. Es una opción que no tendría ningún sentido. Pero la hemos traído por eso. Imagínate que lo de Feliz se complica, que Campasso tiene algún problema físico y tal, pues igual lo puedes mirar más a largo plazo. Sí, o sea, bueno, todo el mundo conoce a Jokubaitis aquí en España. Yo creo que en el Barça no acabaron bien de sensaciones, nunca llegó a explotar. Siempre era como ese eterno jugador que esperaban que algún día pudiese ser uno de los bases titulares del Barça. Y ya el año pasado se acabaron las esperanzas con él, la paciencia se agotó y, bueno, pues no le quisieron mantener en la plantilla. Parecía una buena oportunidad Maccabi este año. Vamos a ver si se consolida o no se consolida, pero, bueno, le mencionamos por la situación de Israel, pero yo lo veo muy, muy complicado. Siguiente, Tamir Vlad. Un poco lo mismo, es una opción más real, porque no está lesionado. Es así que podrías ficharlo ya, pero él es israelí. No parece que tenga ninguna intención de salir de allí por mucha situación que tengan en el país. Así que, bueno, es por mirar el mercado de Maccabi. Cualquier situación que les diese a estos jugadores por recibir contrato o por querer huir de allí, pues podrías estar atento a la situación. Ya entramos, Jorge, ya en opciones que, bueno, pueden ser algo más reales, porque creo que es más sencillo sacarles de su equipo pagando buyout, eso sí, pero son de equipos más pequeños, por así decirlo. Y vamos a empezar con Teo Maledón. Teo Maledón es un fichaje buenísimo de Asbel esta temporada, que está rindiendo muy bien en estas primeras jornadas de Euroliga y que es un jugador que tiene nivel para algo más. No me sorprendería que el Madrid tenga el ojo ya puesto en él, porque el Madrid rastrea mercado, pero ya no para ahora, sino para el final de temporada, la próxima temporada, etc. Es un chico que está destacando mucho, el Madrid ya fichó de Asbel a Gerson y a Busel, es un mercado que mira. Y, bueno, problema, tendrías que pagar un buyout, evidentemente. Yo creo que el Madrid, el tema del buyout, si hay problemas de lesiones, cuenta con ello. Cuenta con que si quiere reforzarse va a tener que pagar cláusulas para sacar a ese jugador del club. Así que, bueno, Teo Maledón, 23 años, jugadorazo, es una opción. Y Asbel, de hecho, salen diferentes nombres de la Euroliga a lo largo de las temporadas y de mucha calidad. Yo recuerdo que al Madrid se le relacionó mucho con Helio Cobo en su día, hace unos años, que empezó la temporada teniendo un impacto increíble. Y, bueno, al final ahora está en Mónaco. Pero, bueno, pues sí, Teo Maledón ha empezado muy bien. Es un jugador que nosotros ya dijimos al principio que podía hacerse muy buena temporada. Le vemos como uno de los líderes, si no el líder más importante dentro de allí. Y, en caso de que el Madrid tenga una necesidad, es uno de los grandes nombres a los que puede ir. Vamos ahora a Alba de Berlín. Jorge, un club pequeño, el que, en teoría, no deberías tener demasiado problema a la hora de pagar un buyout y sacar a un jugador de allí. Y hay dos nombres, que son dos canteranos también del Real Madrid. Por eso lo vemos con lógica. Por un lado, Siga Samar, el base esloveno, que ahora mismo está lesionado, pero podría ser una opción. Y, por otro lado, Mateo Españolo, que ya no es tanto un base, como si lo era un cantera madridista. Está más enfocado al puesto de escolta, pero podría ayudar. Yo creo que son dos opciones que hay que mirar. Porque, oye, son jugadores que están ya jugando Euroliga, se están curtiendo, tienen nivel, conocen la casa, y no debería ser demasiado difícil sacarles de allí. Y, además, son dos perfiles que, a la vuelta de Feliz, se te amoldan como tercer base. O sea, que creo que son dos opciones que el Madrid tiene que tener en cuenta. Yo tanto de tienen nivel, yo les veo como que tengan nivel claramente, pero clarísimamente como tercer base. Eso es. Porque, o sea, ahora mismo de relevo y tal, no les termino de ver. Sobre todo a Españolo, con el que, bueno, pues en su día se crearon unas expectativas muy altas. Como que, no sé, no ha terminado de hacer ese click de gran jugador que, pues algunos decían que podía llegar a ser. Así que, bueno, pero como dices, como tercer base, puede ser una opción. Y vamos con el último nombre, que es el de Jan Madar. Jorge, a mí es una opción que me encantaría. Y que es que en Bayern de Múnich no está jugando tantísimo como se podría esperar. Al final, Sabas Napier está a un gran nivel, ¿no? Y también usa a Baylor Babb. O sea, tiene gente buena ahí en Bayern de Múnich, ¿no? En esas posiciones de base escolta. Y Jan Madar no está teniendo el protagonismo, quizá, que se esperaba. Tendrías que pagar un buyout a Bayern de Múnich, evidentemente. Pero, si el Madrid se plantea pagar por un jugador, creo que sería una opción a tener en cuenta. Porque creo que es un chico que lleva ya bastantes años en Euroliga, entre Partizan, Fenerbahce, ahora Bayern de Múnich y tal. En Partizan sí que demostró mucho nivel, encajó muy bien el equipo y fue importante. En Fenerbahce no. Pero, es una opción que creo que, oye, si el Madrid se plantea pagar, ¿por qué no? Mirar la opción de Jan Madar, que quizá no está del todo contento en Bayern de Múnich con su protagonismo. Y, oye, yo creo que Bayern de Múnich es un equipo el que no debería ser igual, tampoco, muy difícil sacar jugadores. Es que, con este nivel de Napier, da la sensación de que Jan Madar ha podido escoger mal el equipo al que ir. Porque, bueno, yo creo que ha querido dar un salto atrás. Estaba en un equipo como Maccabi. Habrá querido dar un pasito atrás para tener más minutos. En Fener. En Fener, perdón. Y, o sea, bueno, es que ahí además, con Jassikevicius, pues el propio Jassikevicius lo dijo, que, bueno, no le terminaba de convencer. Entonces salió de Fenerbahce y lo que decía eso, que lo de dar un paso atrás, ha buscado equipos, ha acabado en Bayern de Múnich, y yo creo que puede que haya sido un error. Teniendo en cuenta que hay muchísimos equipos, va a ser tercer base, seguramente, en Bayern de Múnich. Así que, no sé, su situación hay que estar atentos. Puede ser un buen nombre. Pues, Jorge, hasta aquí. No nos salen malos nombres. Estos son los jugadores, ¿no? Que pensamos que podrían ser una opción, que es algo viable, y que, bueno, podría el Madrid plantearse, ficharles, pero hemos dejado clara nuestra postura. Creemos que el Madrid no se va a reforzar. Eso que quede claro. No estamos diciendo aquí que el Madrid vaya a fichar. Lanzamos estos nombres, pero creemos que el Madrid no se va a reforzar. Va a tirar con lo que hay en casa y seguirá buscando durante la temporada quizá un 4, un 3 para pasar a autojugar al 4. Veremos con qué se acaba reforzando el Madrid, si se acaba reforzando, pero en esta posición de base, de momento nosotros creemos que no. Que, oye, luego igual el Madrid nos sorprende. De momento no está sonando nada para sustituir a Feliz, pero igual nos sorprende. Cualquier día aparece una noticia. El Madrid toma la decisión de ir a por X jugador. No lo sabemos. No tenemos información del club. Es nuestra sensación. Y nada, Jorge, despedimos, ¿no? Sí, hay que decir que, antes de acabar, hay que decir que insiders de la Euroliga decían que el Madrid estaba en el mercado antes de que pasase lo de Feliz por un ala pivot y por un base. Es decir, que esto ha pasado antes de lo de Feliz. Por eso, cuidado, ¿eh? Cuidado. Aunque lo veamos lejano, no sabemos si el Madrid puede tener ahí un nombre en la cabeza. Como siempre, dejadnos en comentarios qué nombre nos hemos dejado, cuál os gusta más, cuál os gusta menos. No olvidéis darle like, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y nada, muchísimas gracias por vernos. Eso es. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.